La Diputación de Valencia ha celebrado un año más el Día de la Provincia en Fitur, en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Con un stand de 205 metros cuadrados integrado en el espacio turístico de la Comunitat, en el pabellón 7 de Ifema, Valencia Turisme ayuda a los municipios valencianos, más de una treintena, a vender sus productos en el principal escaparate turístico del país, una gran nube en la que operan las principales empresas y actores del sector. El área de turismo de la Diputación que dirige Jordi Mayor ha consolidado las líneas maestras fijadas al comienzo de la legislatura, que pasaban por profesionalizar el papel de Valencia Turisme en Fitur y trabajar junto a los ayuntamientos una oferta diversificada, todo sobre la base de la coordinación institucional y las acciones conjuntas con la marca turística de la Generalitat. El resultado de esta línea de trabajo es un stand absolutamente integrado en el paraguas del turismo autonómico, con los principales destinos por potencial turístico y capacidad de alojamiento como coexpositores, Gandía, Cullera, Sagunto, Canet y Oliva, y un amplio programa de presentaciones, actividades, demostraciones y degustaciones vinculadas a productos turísticos propios de una treintena de municipios valencianos. Entre las novedades de la presencia de la Diputación en la 43 edición de Fitur, la presentación de un catálogo con más de 90 experiencias turísticas de municipios en riesgo de despoblación. Una de las acciones destacadas del programa FEMPOBLE, impulsado en 2022 por las áreas provinciales de turismo y desarrollo rural, con el objetivo de crear productos turísticos que activen la economía local. Tenemos algunos pueblos en riesgo de despoblación, hay muchas acciones que hace la Diputación a nivel de todo tipo de políticas, pero el turismo tenía que tener también la su parte, y por eso hemos presentado, y está aquí el libro, 91 experiencias en estos 45 municipios, municipios que, malgrat que tienen problemas en la su población, malgrat que tienen riesgo de despoblación, tienen mucho que oferir a nivel de turismo, y, por tanto, pensaban que tener un programa de aposta en esta edición de Fitur sería una cosa muy interesante, porque tienen mucho a decir también ellos en el turismo. Ese ha sido una de las acciones de la Diputación de Valencia en este Fitur 2023. Los pueblos menús, sobre todo aquellos que están en riesgo de despoblación, no tienen esa capacidad de ordenar todos esos recursos turísticos, donarles la forma de paquet turístico y poder-los oferir a los profesionales turísticos. Ese papel no podía hacerlo un otro que no fuera la Diputación de Valencia. Vinguérem así, hace dos años, a anunciar el programa Fem Poble. Vinguérem a decir que íbamos a ordenar la oferta turística de los pueblos del interior y aquellos que están en riesgo del despoblamento y hoy portamos esa oferta ordenada y paquetizada en 92 experiencias que se pueden desarrollar a tir de pedra de una gran ciudad como es Valencia y que solo tendrá la gente a entrar en nuestra página web o dirigirse a cualquiera de las empresas de viajes que ya tienen aquel catálogo y hacer la contactación de esa experiencia que no va a dejar a ningún indiferente. En el acto central de Valencia Turismo en Fitur, el diputado Jordi Mayor y el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, han coincidido en la satisfacción generalizada por haber cumplido buena parte de los objetivos fijados antes de la pandemia. En la provincia de Valencia puede encontrar la excusa perfecta para hacer una escapaeta de fin de semana, para venirse a pasar unos días de descanso y para ello hemos organizado toda esta actividad turística. Realmente importante que se está haciendo lo que pasa ahí delante de nosotros, que es donde los profesionales, donde algunas instituciones, donde la gente que hace el turismo día a día, está interactuando para que todo lo que hemos trabajado desde la Generalitat, desde la provincia y desde los ayuntamientos, aquí veo muchos alcaldes y los saludo, sea una realidad, pero además sea una realidad como cuando uno de fuera no conoce que lo hacen tres instituciones. Así reflexionaba el presidente Gaspar, quien ha agradecido al equipo de Valencia Turismo liderado por su director, Xavi Pascual, el trabajo profesional y la apuesta firme por la diversidad en la oferta que no entiende de colores políticos y marca un camino que no tiene por qué interrumpirse. De esta forma, la Diputación no solo ayudará a difundir el reclamo turístico del puerto de Gandía, las banderas azules de Cullera o el patrimonio cultural de Sagunto, entre otros productos, sino que abrirá nuevos mercados para estas y otras propuestas a través de la participación en espacios como Fitur LGTBIQ Plus y Fitur Screen, en este último caso promocionando distintos rincones de la provincia como destino para el rodaje de series y películas, algo similar a la colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia. Para acercar a los pueblos, el recorrido de los cruceristas que hacen escala en la capital. Estas serán las acciones destacadas de la Diputación y los municipios valencianos en Fitur, junto a una interminable lista de presentaciones y degustaciones de experiencias y productos locales de municipios y comarcas.